¿Qué es la Comunidad Educativa del Liceo de Villa Ancina? Somos la Comunidad Educativa del Liceo de Villa Ancina. Me acompañan el profesor Javier Martínez, el profesor Winston Santana, la profesora Verónica Favila y el profesor Bernardo. Vinimos aquí a hacer el lanzamiento oficial de los 50 años de nuestra institución. Que hemos trabajado todo el año en ese proyecto. Le paso la voz a mis compañeros. En el marco de lo que la directora les estaba mencionando, del proyecto de centro institucional denominado Nuestro Espacio Tecnológico y Cultural, hemos realizado algunas actividades durante todo el año lectivo. Y la gran culminación de estas actividades va a ser el festejo de los 50 años de nuestra querida institución. En base a eso se va a organizar una fiesta en representación para dar cierre a todo lo que fue las actividades del año, que son los 50 años del liceo, que será el día 13 de octubre. Con una serie de actividades ese día, protocolares y más festivas. Y de las festividades le vamos a pasar la palabra al profesor Bernardo. Exactamente como decía Verónica, ese 13 de octubre se va a desarrollar esa festividad, que para nosotros es muy importante. A mí me toca de una forma bastante especial, porque además de ser docente, estudié los 6 años en esta institución, entonces tengo un sentido de pertenencia bastante especial con esta institución. Y bueno, como decía, va a haber una parte protocolar que va a estar arrancando entre las 4 y las 5 de la tarde. Y a continuación, después de un lunch que se va a hacer, vamos a tener una parte artística, con varios cuerpos de danza ya confirmados, bandas que nos van a estar acompañando. Y bueno, queda la invitación entonces para todos aquellos antiguos estudiantes, exalumnos, vecinos también de la institución, porque tenemos que ser conscientes de que esta institución surge por iniciativa de los vecinos, estaba en el año 73. Obviamente que es llevado a cabo por el doctor Mauricio López Lomba, que dígase de paso es nuestro primer director, junto con la secretaria Ivone Marcet. Este liceo funcionó en el 73, en otros lugares, digamos, de la villa, funcionó en la escuela en un tercer turno, estuvo funcionando bien en el centro, hasta que en el 84, particularmente, se logra la obra del liceo actual, la infraestructura actual, donde se planta inclusive el Ibirapitá, que es una de las características que tiene nuestra institución. Y a partir de ahí se ha venido evolucionando nuestro liceo, de tal forma que el día de hoy tenemos un equipo directivo de primera calidad, igual que los docentes, un APAL que trabaja de la mejor forma posible, permitiendo, entre otras cosas, que nosotros como docentes tengamos en cada aula un televisor para poder trabajar todo lo que tiene que ver con imágenes. Entonces, es una institución que se merece esta fiesta, que no se cumple en todos los años 50. ¿Verdad? Entonces, nada, la invitación queda hecha para poder participar. Hacemos extensa la invitación a todos los exalumnos, ex profesores y a todos los integrantes que formaron parte y siguen formando parte de nuestra institución, a que se acerquen el día 13 de octubre, allí a nuestra institución en Villancina, y bueno, para compartir un lindo momento, ver alguna anécdota, alguna historia que se haya compartido en algún momento determinado en el liceo, y bueno, hacer justamente extensa esa invitación a aquellos integrantes que hoy en día seguramente están desperdigados por todo el territorio y por el departamento también. Y justamente esta instancia sí es muy buena porque llegamos hacia aquellas personas que hoy en día no están en el departamento y que se puedan acercar allí hasta nuestra institución.